¡Suscríbete al canal! Los denominados santistas con Juan Manuel rechazan la escogencia de la exministra y anuncian que la demandarán ante el Consejo Electoral. Los senadores Efraín Cepeda, Arturo Yepes y muchos otros conservadores santistas anunciaron que demandarán la elección de Marta Lucía Ramírez al no haber tenido ni una sola oportunidad para hablar y exponer las bondades de una coalición que apoye la reelección del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué pasará con los conservadores? Entonces, tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos esta noche del fallo de la Corte Internacional de Justicia que determinó una nueva frontera marítima entre Chile y Perú. La Haya definió en un fallo histórico la soberanía de Perú y Chile sobre las aguas en el Océano Pacífico, dándole miles de kilómetros de mar a Perú en una de las mayores zonas pesqueras del mundo. Chile ya anunció que acatará el fallo. Hoy debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360, a Noemí Sanín, a Sandra Borda, a Fernando Cepeda y al senador Armando Benedetti. Caballeros, señoras, qué placer tenerlas esta noche en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Bueno, me voy directo a su partido. ¿Cómo movió la elección de Marta Lucía Ramírez? Eso fue una bofetada a la Unidad Nacional. ¿Cómo lo analiza usted? Habla muy bien usted, partido. A ver, yo creo que mientras más denuncien la convención y todo, favor grande le hacen a Marta Lucía. Porque le ponen el foco político y electoral, la vuelven víctima, número uno. Segundo, para Marta Lucía Ramírez resultó muy bien saber a qué atenerse, porque lo mío sí fue muy complicado. Yo me sometí a unas reglas de juego, gané esas reglas de juego durante ocho días. Si no es porque ya malo vea y porque nos ponemos las pinas a proteger los boticos, no nos reconocen que ganamos. Pero fueron tráfugas después, incumplieron. Ella está sabiendo a qué atenerse. Fuera de eso, Marta Lucía se está enfrentando a una reelección de un presidente de carne y hueso. Un presidente candidato que tiene muchas posibilidades, pero yo tenía al dios de Colombia, que en ese momento era el presidente Uribe, al frente haciéndole campaña al candidato a Arias, de modo que sus circunstancias... Tenía candidato propio dentro del Partido Conservado. Pero aquí dice Marta Lucía Ramírez que hay un candidato presidente con tarros inmensos de mermelada que también puede jugar un papel muy importante. ¿Qué creo yo? Yo creo que con las reglas de Colombia, donde no se ha hecho una reforma política adecuada, ni un estatuto de la oposición adecuado, es casi imposible ganarle a un candidato en reelección. ¿Por qué? Y se lo mostraba yo aquí a don Fernando ahora. Mire, desde que se inventaron el populismo, los subsidios, no las reformas estructurales, sociales, que es lo que necesita Colombia, sino, y eso lo puedo decir ahora con total desinterés porque no estoy en política, hay tres millones de madres, cabezas de familia, que les entregan el subsidio y que creen que es el presidente, el gobierno, el que se los da, no su derecho. Y cada uno tiene además un botico, ahí tiene seis millones de votos. Tiene un millón novecientos cincuenta mil mayores adultos, cada uno tiene dos boticos de personas que dicen que le den a mi abuelito o a mi papá plata porque yo ¿dónde saco? Ahí tiene cuatro votos, cuatro millones. Tiene cien mil casas regaladas que están sirviendo obviamente para la publicidad, y viene la campaña que parece que arranca de Santos en quince días y van a ofrecer otras. De modo que ganarle en reelecciones a un candidato es muy complicado porque las garantías son insuficientes y porque mucha gente está abducida porque como se tramitan licencias, tantas cosas que da el gobierno, pues no se atreven ni siquiera a darle plata a la oposición para que... Vamos a ver si no es así. Senador, bienvenido. ¿Usted lo ve de la misma forma? ¿Cómo vio esa convención? Pues esa convención, a ver, hay algunas cosas extrañas y otras para sospechar. Desde el jueves pasado, en algunos programas de radio, algunas personas que iban a asistir, senadores y convencionistas del Partido Conservador, decían que iban a ganar Marta Lucía. Yo no creía al principio ese tema, pero en el fin de semana fue cogiendo una fuerza bastante grande y el desorden que se estaba armando en la convención porque parecía que cuanta persona pasara por ahí, le decía a usted conservador, le daba una escarapela y la estaba metiendo ahí. Eso ya se mostraba que iba a existir un desorden. Entonces, yo no sería capaz de decir que los senadores fueron capaces de conspirar para que eso sucediera, pero hoy sí hicieron el cálculo mental que ese desorden los valorizaba. Me explico, hoy Roberto Gerlein, candidato al Senado... Cabeza lista. Cabeza lista puede valer cinco pesos, pero el 10 de marzo, con 17 senadores, entonces ellos saben que valen polvo, oro en polvo. Le toca repartir a usted la mermelada, Armando. ¿Cuál mermelada? Ojalá hubiera mermelada. Yo no he visto la mermelada, no he tocado... Ay, ¿cómo no? Es puro... ¿Usted no lo ha visto? No, les juro que no. La verdad que yo... Que no, si a ti que quieren les demuestro eso, o les doy mi credencial si ustedes pueden demostrar esa cosa. Lo primero. Eso está de moda. Entonces, lo segundo. Entonces, ellos son los principales beneficiados. Y repito, ellos no conspiraron, pero ellos hicieron el cálculo mental, porque entre otras cosas eso sería lo inteligente en una estrategia política de valorizarse ante un presidente que supuestamente va a ganar también en primera vuelta. Pero usted está diciendo entonces en su análisis que los tipos sabían lo que iba a pasar. ¿Quién sabía eso? ¿Se la juraron de pelear? ¿Qué hacía entonces Arturo Yepes trayendo convencionistas de caldas con créditos y demás para que votaran por el presidente? Porque esa es la habilidad. Mientras que su hermano, hemos tenido noticias desde que cuando conformó el directorio, que era de la mitad, la mitad del directorio conservador era mucho más uribista que Santista, pues ya sabíamos por dónde iba el doctor Yepes. Y su hermano se divide. Yo no sé si tiene alguna diferencia o no, pero igual usted... Ahí usted está sentado y lo dijo. Yo voy a ser en contra de que Álvaro Uribe no se tome el partido conservador. Por eso, y el hermano fue el que dio toda la facilidad para que se lo toman. Entonces, yo no sé si es que en la familia piensan igual o es una habilidad. No sé, yo no me entré a juzgar a eso. Sigo hablando sobre ese tema, don Fernando. Es este. ¿Por qué cancelaron o diluyeron la convención en diciembre? Y la pasaron estratégicamente para el 26 de enero, un día después, 24 horas después, de que empezara la ley de garantía. Pero eso lo hicieron para favorecer a un candidato propio del partido. ¿O lo hicieron para favorecer justamente al partido? Lo hicieron porque con la decisión que iban a tomar, no querían de alguna u otra forma ninguna respuesta del gobierno nacional. ¿Usted está de acuerdo? No, yo no comparto esa visión. Yo creo que aquí lo que ha pasado es una cosa fascinante, que puede ser un campanazo para la política colombiana. ¿Qué es lo fascinante? Aquí había una sublevación de la base contra los dirigentes. Yo no recuerdo eso en Colombia. Sí, eso no hay. No, yo no recuerdo. Eso nunca ha pasado. Es decir, que a lo que se llama teóricamente el partido parlamentario, que es lo que se han vuelto los partidos en Colombia. Sí, exclusivamente. Que se desconectan de la gente, de la base. Lo que se llama el partido parlamentario, que sea derrotado, pero en esa forma, por la base. Que los parlamentarios, que son unos sabios en el manejo de convenciones, en el manejo de toda la cosa política, que nos hicieron trampas y nos engañaron. No, 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 no. No hay conservadores. No había una convención de conservadores. No había una consultora. No, 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 no. Es que más allá de todo este asunto, yo creo que estamos teniendo un problema que además no tiene que ver solamente con el partido conservador, sino con otros partidos. Las dos últimas convenciones han generado candidatos, la Uribista, Centro Democrático, perdón, y la convención de los conservadores han generado candidatos que están llenos de dudas por todas partes. Y esto, obviamente, al único que está beneficiando hasta ahora es al presidente que está buscando la reelección. Hay desorden en los partidos, hay fragmentación. Por ejemplo, esta mañana, Juan Gabriel Uribe dijo que lo único que hacía la convención era formalizar una división clara que existía al interior del partido. Como quien dice, vamos a separar todas en este asunto. Juan Gabriel Uribe es desde Fundación Buen Gobierno diciendo, por ejemplo, que no había garantías. Ajímese. Para que él le quedaba coordinar eso. Algunos dicen que coordinar desde Fundación Buen Gobierno a un partido es repartir la mermelada. ¿Es eso o es distinto? Esa era parcialmente la tarea, pero además creo que el mensaje que están mandando es que están divididos. Unos van a agarrar por un lado, los que tienen la mermelada van a agarrar a la fuente de la mermelada y los otros no. Y la división no solamente va a terminar perjudicando los partidos como instituciones políticas, sino que va a terminar beneficiando la figura de la reelección. Y déjeme decirle otra cosa. El otro gran problema que genera esto es que nos quedamos sin saber, por cuenta de esta pelea entre el lado uribista y el lado santista, ese asunto, ¿cuál es la agenda del Partido Conservador hoy en día? Pues ese es el punto más importante, ¿no? No vimos discusión, no sabemos exactamente en qué y cuál es la propuesta para gobernar Colombia. Yo insisto, lo que acaba de decir, don Fernando, es bastante importante. Porque a mí que no me digan que unos parlamentarios que saben que son sabios, como usted lo dice, para manejar una convención, no me digan que se los tomaron por asalto. Ellos sabían lo que iban a pasar. Pero Gerlen se veía muy sorprendido. ¿Qué le va a decir a mí que Gerlen no tiene la injerencia entre el partido y con Yepes de decir de que hable? A mí que no venga con esos puentecitos. Eso es puro show para ver ahora cómo se valoriza en comparación con ese argumento central. Sí, pero la base es complicada. Claro, la base sí, pero es que, a ver, una base, no diga mentira, usted sabe que ahí estaban llamando a la gente por la esquina y le ponían a escarapel y era mentira. Por ejemplo, mañana hay una asamblea de la U, usted sabe que yo he sido crítico de la U, van solamente los que tengan credencial y los que tienen la votación dentro de su directorio para ir a representar a unas personas, es una asambleísta de verdad, verdad. Pero acá hay un alimento, mira, acá hay un alimento, claro. Y termino con esto que usted estaba diciendo, aquí en Colombia no existen los partidos, los partidos son las más grandes, o sea, no existen, aquí en Colombia todo el mundo ha atentado contra los partidos, le digo, Gaitán, el mismo Galán estaba por fuera de los partidos, López Miquel se empezó con el MR de elección, Álvaro Gómez y Indi Navarro hicieron una constituyente solo para acabar los partidos, lo terminaron reventando, Uribe, Pastrana, todos han reventado, todo el mundo ha atentado contra los partidos. Hay un elemento, Sandra lo acaba de poner, convención, U, candidato, U, no, no, Uribe, Uribe es el tremor, en este caso contra los conservadores, ya una candidata presidencial. Ella ganó. Bueno, ella ganó, ahora, cuando hay un candidato oficial, ¿ese se convierte automáticamente en jefe del partido? Debería. No, 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 el único que no va a ser su falcón y va a ser su vaga. No, perdónenme, no, 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 no le contesto, no, y es lo más grave, a mí el presidente del partido es que ni siquiera me acompañó absolutamente a una manifestación, no, y perdónenme, no, por estatutos no tiene que ser, debería ser, que es distinto, debería, pero no es así. Ah, entonces, aquí el lineamiento nos va a dar, no, no, es que el traductivo, pero perdónenme, ¿Cómo van ustedes a jugar las líneas? Bueno, pues, al mundo, ella está diciendo claramente que hay que salirse de la unidad nacional. El único líneas que tiene que quedar claras es si se van a ir con Santos o se van a ir con Rives. Es el único líneas que me gusta. Usted que sabe más de ese punto para aclarar ese tema, cuando uno es candidato de su partido, tiene poderes plenipotensarios para retirarse, para ser componenta, para ser alicia, para lo que usted quiera, para la elección, ya sea bien del partido. El único candidato de toda la historia política de este país que no tiene ese poder de plenipotensarios es Oscar Iba Zulá, porque la sigue manteniendo Uribe. Que me imagino que ahora se la ha parado. Porque no es así. Son los estatutos. Usted no conoce los estatutos del partido, se va a ir así. Por eso cuando Raitán ganó en las elecciones intermedias, el doctor Santos, Eduardo, que era jefe del partido, le dijo, doctor, aquí están las llaves. Usted decide. Así debe ser. Le entregaron las llaves. Y cuando Serfa perdió, ¿cómo Uribe le pidieron las llaves? Ah, sí. No, no, es verdad. Tengo que ir a la primera cosa. No, no, cuéntemelo. Después, entonces, es esto. Es un privilegio tener a Noemí aquí, porque para mí lo importante ahora es qué va a pasar el 9 de marzo. Y ahí es donde viene un dato muy importante de Noemí, que es qué le pasó a Noemí. Noemí dice, a mí no me acompañaron. Claro. Ya cumplieron. Ah, bueno. Así fue. Ah, bueno. Entonces, la pregunta es... Le va a pasar lo mismo a Marta Lucía. A Noemí le pasó una cosa muy dura. Bueno, ¿qué le va a pasar a Marta Lucía si no la acompañó? Lo mismo, pero me lo contesta después de la pausa. Ahí a Noemí la suplica. No, le pongo... Le puedo poner una, le puedo poner una... ¿Cómo van a hacer para congraciarse con Santos después de todas las mentiras que le fueron a decir los parlamentarios que tenía arreglado todo? Ahí va a Marta Lucía. Ahí va a haber un punto sobre la mesa. Pero vamos a la cosa que se salta. Y ya le vamos. ¡A la niña! ¡Levántate y anda! ¡Levántate y anda, soldados! ¡Armas a discreción! ¡De frente! ¡Paso de vencedores! ¡Queremos candidato propio! ¡La llave de la paz la quiere usted, Santos! ¡Para una pequeña fracción de la patria! ¡Nosotros la queremos para todos! ¡No para su causa personal! ¡La llave es de todos! ¡Señores que acompañan a Santos! ¿En dónde está el acuerdo sobre lo fundamental? Regresamos 360, Sandra. Yo no había visto esas imágenes, pero... Pero ahí están. Eso fue la convención. Deberían subirlas a Google para cuántas entradas. Bueno, ¿cómo ve usted? Acá hay varias cosas. Aquí hay varias cosas. Ya están diciendo ustedes en su análisis que acá hay una división de partido. El senador dice que eso estaba planificado y que ahora se van a valorizar más o menos. Estaba en el cálculo de los congresistas. Ellos no conspiraron. Pero cuando vieron el desorden, vamos a tolerar al pendejo que nos valorizamos a la iglesia. Bueno, vamos a la elección del marzo. Porque usted me permite decirle algo, un minuto, le voy a decir a Armando algo. Armando, usted está jugando con Candela, yendo contra los tráficos. ¿Quiénes somos nosotros? Pues usted representa mucha gente, tampoco está solito. Eso de que se caen con la mermelada solitos, de pronto les cuesta la elección de la reelección. ¿Qué, hombre? Ustedes quieren sacar los ministros ahora que... ¿Cuál sacar los ministros ahora? A los ministros conservadores, a los ministros conservadores. Empecemos por esto. El tema de la mermelada que usted me lo ha hecho como dos veces, voy a respetar la pollita, porque se la jajaba a lo nuevoismo. Entonces, yo le voy a decir una cosa. En las cosas esas que sacaron los locos, eso del Centro Democrático, el único congresista que no dice de qué entidad supuestamente recibió recursos soy yo. De lo demás tú dices, ministerio tal, ministerio tal. Luego fue otra maldad más que ya me la desquitaré en su momento. Entonces, si usted puede decir... Usted coge todos los congresistas acá y todos dicen, ministerio tal, DPS, no sé qué, va y me impide, no sé qué. ¿A ti no te han dado nada? No, yo no he dicho eso, pero si querés se lo digo en secreto, pero no esas cosas que usted me está diciendo. ¿En secreto? 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 Pero, 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 yo no sé, de pronto usted entendrá eso, ¿qué carajo me van a dar? Pero eso no me lo dieron, entonces no me molesté. ¿Qué es eso? La mermelada esa que usted ha dicho durante el año. Ninguno, ¿no? Ninguno, ninguno. No, los tipos que los que dicen ahí ni siquiera trabajan ahí, o sea, todo eso, además esa información... No, pero 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 no. Pero déjeme contestarle, es que yo me estaba sacando, yo me estaba sacando la pullita, la pullita esa. Entonces yo quiero reivindicar que esos tipos sabían todo, y usted me estaba preguntando por qué quiero que se vayan los ministros. A ver, cada vez que en la reunión de bancada, don Fernando, allá en Palacio siempre van los ministros conservadores y la bancada conservadora. Entonces sí, esos tipos siempre están a título del Partido Conservador. Son íntimos amigos de los parlamentarios del Partido Conservador. Recorren el país con los parlamentarios del Partido Conservador. Si algo pasó ahí, pasan dos cosas. O ellos renuncian mañana al Partido Conservador, o se tienen que ir esta noche al Palacio. ¿No cree usted que algo de dignidad haya pasado a las dos? ¿Qué dice usted? A mí, después de la renuncia a los ministros, yo no estoy muy interesado en eso. No, no, no es muy interesado, está hablando de la dignidad. Bueno, dignidad, dignidad, ya decía hoy Pastrana, ¿no? No, 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 el tema es... El tema es el escenario de marzo, elecciones de Congreso. Supongamos que el Partido Conservador, que tiene, yo traje los datos aquí, déjenme, se los doy, tiene 22, 38, no, tiene 22 senadores y 38 representantes. Y van a pasar, y van a pasar a 18 senadores y los perdedores en las elecciones de 9 de marzo, se los vaticino aquí para que me lo graben, van a ser el Partido Conservador. Van a ser los únicos que van a pagar. Esto es fundamental, porque si el Partido Conservador, primer escenario, en términos de currules, Senado y Cámara, sale derrotado, o sea, pierde un número sustentivo con respecto a las que tiene hoy. O pasa a ser la tercera fuerza. ¿Quién es el responsable? ¿Los parlamentarios o Marta Lucía? Los dos. Me voy a contestar, la división conservadora, un partido que pierde la vocación de poder como nunca, como la U. ¿La U qué es? ¿Qué es la U? Buscando a Jimmy Chamorro para que la religión lo salga. Buscando a los bolistas, buscando, ¿no? Usted sabe que... No le está hablando de la partida. Yo lo sé, pero yo... No le está hablando de la partida. No le está hablando de la partida. No le está hablando de la partida. Uno tiene... Uno tiene... Uno tiene... Pero cuando habla, mira al doctor Cepeda, porque usted sabe que yo critiqué el oye, me hecha burro. Sí, pero a ver. ¿Qué pasa si el Partido Conservador pierde significativamente? Es decir, la clase parlamentaria, el Partido Parlamentario pierde. Eso, ¿exalta a Marta Lucía o le dice, mire, usted no salió con nada, don Fernando? Le contesto. El problema es un partido indisciplinado, sin bancada, dividido. ¿Pero a quién le van a echar la culpa políticamente, don Fernando? Marta Lucía Ramírez ha cumplido con esta asunto y se ha sometido. ¿Cómo le van a echar la culpa? Admirable. Lo de Marta Lucía es admirable. ¿Pero a quién le van a echar la culpa? Ya mañana van a decir que esto no fue válido. ¿Están diciendo que no hubo favor? Bueno, asumiendo que... No, asumiendo que... Le contesto de una sola forma, Fernando. La pérdida del Partido Conservador no se va a dar por la disminución de colores, sino porque va a pasar a ser la tercera fuerza, la que siempre debió ser. Va a poner a... Sandra, ¿usted está segura? ¿Usted está diciendo que Marta Lucía Ramírez ha acabado de ir? Apuesto en lo que quiera, que es la tercera fuerza. Yo no estoy tan segura de eso. 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 Sí, sí, Sandra. Lo que se ha demostrado claramente en términos de disciplina partidaria, y en eso voy a diferir con Noemí, es que el Partido Conservador es el partido más disciplinado en el Congreso en materia de bancada. Y poquitos, y poquitos, hablamos de la base. Pero eso, eso tiene su dividido en materia electoral. Vamos a demostrar que el Partido Conservador solo con ideas retardatorias. ¿Cómo vas a hablar de disciplina conservadora cuando yo gané, perdónenme, termino, cuando yo gané la consulta, cuando yo gané la disciplina de la que hablas, cuando yo gané en Franca Lid, y con mucha dificultad porque me estaba enfrentando con el gobierno más poderoso que ha tenido Colombia en el siglo XX y XXI hasta ahora. El partido liderado por los líderes como Enrique Gómez, Marianito, Olga Duque, todos los delfines que tuvieron mérito sus padres o hermanos, que la famosa foto de los trece organizaron el trafuguismo. ¿Cómo va a ser disciplina de partido eso? Y un partido que no se somete a unas reglas. Que ayer hizo caso... ¿Usted le va a pasar a Marta Lucía? No, porque yo creo que va a pasar otra cosa. Creo que va a haber una alianza... Noemí, saca, tía, que ese es más voto que Marta Lucía. Creo que va a haber una alianza entre Marta Lucía, Oscar Iván, un Enrique Peñalosa, y escogen uno para... Y lo batimos en una regla. No para Marzo. No para Marzo. Vámonos al otro escenario. No para Marzo. Asumamos que ahora... El primer escenario es baja el número de curules para el conservador. No, 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 no. Vamos a falsificar el escenario. Ahora vamos a falsificar el escenario. Estamos haciendo flexiones en escenarios. En el segundo escenario, los conservadores mantienen el número que tienen hoy, que es bastante significativo. Muy importante, es muy importante. ¿Mantienen o lo elevan? ¿Quién cobra ese triunfo? ¿Marta Lucía o el partido? Los 90. El partido se va a pique. Perdóname, depende quién gane y aspire. Porque el partido está dividido, quedó dividido. ¿Quién cobra? Está clarísimo. ¿Quién cobra? Quedó dividido. ¿Quién cobra? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Los parlamentarios. Se va a saber porque hay un... La cosa es para mí más sencilla. Yo he dicho que no importa si bajan o no bajan curules. Lo importante es que van a pasar a ser la tercera fuerza. Recuerde usted que durante 12 años se han mantenido como segunda fuerza. Ya pasará la tercera fuerza. ¿Pero no puede ser ni no? No, nosotros quedaremos otra vez la primera bajan. Está súper optimista contra el partido de la Usted. Muy optimista. Se dice que si quiere le hacemos el recuento... Está diciendo que le va a hacer a los conservadores. Claro. Lo que le dice es que va mal a todos. Pero quien pierde las elecciones es que pasa de segunda a tercera fuerza. Nosotros podemos pasar de 28 senadores a 22 y podremos seguir siendo la primera fuerza. ¿O sea, cuánto senador le da usted al Unido del Centro Democrático? Si fuera la elección el domingo, 6 o 8. Si no encuentra en el norte, entonces el poco de guada que lleva haciendo todo el día, va a sacar 6 o 8. Yo espero que alguien le pegue una cachetada a ello y reaccione y se reincorpore. Voy a hacer pronóstico. Yo tengo serias dudas sobre eso, entre otras razones, porque lo del partido de la U todavía está tan bien en veremos. Digamos, no hay tampoco una fuerza electoral detrás de todo este asunto. Todavía están pendientes de la agenda. Todavía están pendientes de que... Hay gente que ni siquiera sabe que el partido de la U ya no se revista. Perfecto, Sandra. Por eso le van a caer votos sin saber por eso. Lo que le estoy diciendo es, Sandra, a ver, esto no es un tema de mucha teoría. O si quiere, ahorita nos sentamos al final del programa y cogemos departamento por departamento. Hombre a hombre es lo que usted tiene que medir hasta ahora. Tema de opinión se definirá en 5 o 6 días. Y yo no creo que el Partido Liberal le pueda agarrar al Partido Liberal. Y está hablando con una persona que ha criticado la directiva, que siempre ha estado en la disidencia, que siempre ha peleado con ello y que todavía... Pero con Uribe usted estuvo todo el tiempo, los 8 años... No, no, no. Lo que le estoy diciendo es que esos son los cambios. Porque, por ejemplo, Juan Lozano... Esa es otra historia que ustedes lo miran muy, muy, muy... No, a ver, Armando, Juan Lozano... Eso es como cuando el papá y la mamá se separan. Yo soy hijo de padres separados y yo me aguanté ese problema. Entonces empieza uno, vente para casa, vente para casa. Esos dos tipos me invitaron a mí un día un proyecto y pelearon ello. Y nadie de ustedes se ha puesto mis zapatos en la incomodidad que me ha traído a mí. Y esos tipos están peleando básica. Pues claro, porque los dos están fregando la vida todo el día. Y si usted ve, Uribe empieza a pelear con Santos por un tema solo de vanidad. No hay un argumento serio para pelear con el pueblo, sino temas de vanidad. El gran perdedor de todo este asunto, el gran perdedor de todo este asunto, y de esos fines y venidos de todos los partidos políticos, es que vamos a llegar a las elecciones y vamos a seguir sin un partido de oposición distinto al Centro Democrático en el Congreso. ¿El pueblo? Bueno, control político, digamos. Pero el resto de partidos sigue en un ir y venir en la relación con el Ejecutivo, que es tremendamente peligroso. Porque a lo que estamos llegando es que ya no importa si los temas... Una cosa que me ha avisado usted aquí es... Porque usted está hablando de lo que se ha puesto en los zapatos del señor Presidente hoy. A ustedes no les corresponde ponerse en los zapatos del Presidente, a ustedes les corresponde hacer la voz legislativa, hacer oposición en el Congreso. No, no es teoría. Váyase a cualquier otro país y el Congreso tiene la función de... Pero salga a nadie, salga a nadie, salga a nadie, salga a nadie, salga a nadie. De ese bloqueo, de ese bloqueo, menos de un minuto. Tenemos que ir a la pausa, quiero dar la oportunidad de dejar esa pausa de la oposición. Estamos hablando de las elecciones. Yo dije al comienzo, ojalá esto que ocurrió con el Partido Conservador no sea la señal de lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Colombia? Yo noto una sublevación de la base contra la posa política. Eso sí, en todos los partidos. En todos los partidos. En eso tiene todas las... Y ahí es donde está el punto y la explicación del voto en blanco, que 50... Pero si eso está pasando, son buenas noticias. Son buenas noticias, pero no... Y se merecen los partidos. Hay un elemento que no quiero que dejemos pasar de largo. Vamos a la pausa y ya regresamos a 360 para poderlo debatir. Ya volvemos. El principal reto es entender que esta candidatura de ninguna manera es un honor. Esta es una gran responsabilidad. La responsabilidad es recuperar las banderas del conservatismo con orgullo. Lograr que Colombia vea en el conservatismo ese partido sólido, comprometido con las instituciones, que le dé garantía a los colombianos de que de verdad hay un futuro mejor para Colombia. Es un desafío muy grande. No quiero ponerlo en términos personales. Tengo un gran respeto por el presidente, pero sí creo que se derrotó esa manera vieja de hacer política. Pretender haber comprado una convención. Pretender influir en la decisión soberana de una convención, ofreciéndoles unos pasajes, ofreciéndoles unos viáticos. Realmente no fue una manera inteligente y tampoco me parece que haya sido una manera democrática de asumir una campaña en la reelección. Regresamos a 360. Mire, Sandra, hay un tema que no quiero pasar de largo. Ya hay dos mujeres en la primera presidencial en Colombia. Tres. Bueno, Clara López Obregón, Marta Lucer Ramírez y Aida Vella. Tres mujeres. Tres mujeres. Y el Partido Conservador ha escogido dos mujeres en las dos últimas campañas. Vivo de mí y ahora... Eso es un antecedente. Pero ese partido que menos... Bueno, muy interesante lo que ustedes dicen. Este escenario... ¿Hacia dónde va a jalar este escenario? Hay tres mujeres en la carrera presidencial. Además, esto nos indica que puede haber una segunda vuelta. ¿Ustedes creen que Marta Lucer Ramírez va a terminar jalonando al Partido Conservador hacia el uribismo? Que es lo que ha dicho ya. Se ha sentado acá varios conservadores a decir, nosotros no queremos entregar el Partido Conservador. Ya está en manos de Marta Lucer Ramírez. ¿Cómo es el escenario? Mire, en primer lugar, el hecho de que haya tres mujeres en la campaña. Marta Lucer Ramírez plantea un problema para las vicepresidencias. Porque, digamos, Santos tiene que decir, ¿se pongo mujer o no? Así es. ¿Pongo a Germán Vargas? Bueno, ¿pongo mujer o no pongo? Porque es que el juego se puso duro. Y lo mismo tendría que decir Oscar Iván. Bueno, aparte de ese tema, todo este juego, a mi manera de ver, no tiene sino un propósito, que es llevar al presidente Santos a la segunda vuelta. ¿Obligarlo a ir allá? Ah, sí, sí. Pero ahorita las encuestas le marcan 26% y no ganaría primero. Así es. No tiene cómo. Y con esto, pues menos. Pero discutamos eso. Sandra. No, yo... Porque empezamos a rebondear. Con respecto al problema, al asunto de género, yo creo que es una cosa bien interesante, que además sean mujeres de tan diversas perspectivas ideológicas. Pero desafortunadamente el voto en Colombia todavía no es un voto por solidaridad de género, digamos. Y es muy difícil esperar que eso se vaya a manifestar de una forma u otra electoralmente. Y eso afecta, por supuesto, también las decisiones vicepresidenciales. Para el presidente en este momento es más rentable pensar en alguien que tenga el tema de la seguridad, que es un tema muy masculino, bien desarrollado, y por eso Naranjo y por eso Vargas Lleras son una opción mucho más viable. La convención del Unido Centro Democrático dejó también una fragmentación. Hay pachistas de Pacho Santos y ellos de Pacho Santos que están diciendo que ellos prefieren ver y apoyar a Marta Lucia Ramírez que apoyar a Oscar Iván Zuluá. Pero Pacho Santos ya volvió otra del unidismo después de... Bueno, a la alcaldía, ¿cómo es el análisis que usted ve con tres mujeres en la carrera presidencial? ¿Y por supuesto hacia dónde bajará el Partido Conservador? Pues lo que acaba de decir el doctor Fernando Cepeda es muy importante con relacionar las tres mujeres que están aspirando. Yo vengo diciendo, para que no suene, que lo estoy diciendo ahora en mi Twitter hace como unos tres semanas, que ojalá sea una mujer la vicepresidente de Santos y que sea de provincia. Porque Vargas es yo con yo. Otra vez Bogotá, es trató... ¿Y Naranjo? Naranjo me llamaría la atención, me gusta reforzar el tema de seguridad, que en todas las encuestas siempre sabe que el tema de seguridad, la seguridad ciudadana es lo que hay que fortalecer. Y Naranjo sería un buen vicepresidente, pero insisto, y no tengo nada contra el general Naranjo, insisto, me gustaría que fuera mujer y que sea de provincia, por eso me gusta mucho la... Yo creo que decía el doctor Cepeda, ya van dos veces que los conservadores corren mujeres. Eso es muy impresionante, muy impresionante. A ver, lo que yo creo es que el género no está influyendo, no hay solidaridad de género. Es el verón. No, yo sí la voy a servir en algún momento sobre eso. Hay una cosa muy interesante en encuestas que ocurre en todos los países y es que la gente le pregunta, ¿usted votaría por una mujer? Y nadie se atreve a decir que no. Pero ahí hay algo que no pasa. Le preguntan, ¿usted cree que su vecino votaría por una mujer? Y lo que dice Sandra, es tan absurdo que el tema de seguridad es un tema de hombres, como si hubiera dado mucho resultado aquí el tema de seguridad, una cosa absurda. O sea, creo que no hay ninguna posibilidad que Santos gane en primera vuelta. Por mucha mermelada que reparta y que siga repartiendo, no, no va a ganar. Entonces la segunda vuelta va a ser muy compleja. Esos boticos se los pusieron otros. Yo refiero a eso. La segunda vuelta, yo creo que se va a presentar un fenómeno de coaliciones muy interesante, donde Santos, que es distinto de Uribe, pues siempre ha habido diferencia muy profunda, puede, no se va a parecer de ninguna manera lo que le ocurrió ya en la pasada campaña. Yo creo que tiene mucho riesgo de ganar por los boticos que tiene los subsidios. Usted ya nos hizo los matemáticos. Por las matemáticas que le digo. Pero si no fuera por esos subsidios y populismo, y le dijéramos a la gente, los subsidios son un derecho, no es que se los dé el presidente de la República, se venía... Debe su conclusión en medio de 30 segundos. Yo lo que estoy seguro es que el que se quedó hoy sin oficio de candidato, que nunca lo fue, fue Óscar Iván Zuluaga. Y el que va a reemplazar la debilidad de un candidato va a ser Marta Lucía Ramírez. Todas esas personas son... Se van para allá. No, todos son pollitos. Todavía no hay gallo para Santos. Yo creo que gana en primera vuelta, se acordará de mí con una votación importante. Y usted que ha hablado tanto de los subsidios, son buenos indicadores de un buen gobierno. Usted habló de un millón, un millón novecientos, como tres millones de más. Porque yo no soy bueno, en absoluto. Para mí no, no. Para mí las políticas sociales tienen que ser estructurales. Eso, pero son buenas cifras. ¿Vas a ver para qué los dos son buenas cifras de gobierno? No, señor. Me parece que la gente tiene derecho y tiene, obviamente, que atenderle... Los sindicadores son buenos. Los sindicadores son buenos. Vamos a las conclusiones. Me quedan menos de minutos y medio. Me dan las conclusiones. Yo sigo creyendo, de todas formas, y en esto voy a diferir con el senador Benedetti, que las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo en este país van de mal en peor. Y el Congreso... Permítame. El Congreso sigue pendiente de cumplir con la función, no solamente de producir leyes, sino de hacer control político y de hacerle oposición al presidente. ¿Cómo le van a hacer oposición con un 90% del Congreso? Yo he hecho oposición a varios ministros. ¿Ha hecho oposición? Claro, porque cuando yo entré al matrimonio igualitario, tuve que hacer oposición. Yo he hecho oposición al tema de la Cancillería, que compartí con usted varias cosas. Yo he estado en varias... ¿Cuáles son sus conclusiones? 30 segundos. Lo que ocurrió ayer anima mucho la campaña, entre otras razones. Porque va a haber más competencia frente al presidente Santos y porque hay una competencia del presidente Marta Lucía y Oscar Iván. ¿Por quién? Si hay segunda vuelta, va a pasar a la segunda vuelta con coaliciones, como dice el gobierno. El primero que atacó a este gobierno por el tema de seguridad fue cuando estaba el señor Rivera, del ministro de Defensa, y le hicimos un debate durísimo en la Comisión Segunda. Ahí están las posiciones. Vamos a los aposentres 60, porque al regreso cambiamos de tema. Vamos a hablar de la Corte Internacional de Justicia, de Chile y Perú, y por supuesto, de qué sabor nos deja eso en Colombia. Ya regresamos. Ha ayudado a conocer hoy por la Corte Internacional de Justicia de Araya. En primer lugar, reconoce y cautela en su total integridad las dos semillas que constituyen el mar territorial y soberano de Chile, sobre el cual Chile mantiene plenos y absolutos derechos. En segundo término, el fallo reconoce una zona económica exclusiva para Chile, a partir del paralelo que pasa por el Hito 1 y hasta las 80 millas mar adentro. Y a partir de ese punto, la zona al oeste y al sur de la línea equidistante de las líneas de base de ambos países. Es importante destacar que la casi totalidad de la pesca existente en la zona norte de nuestro país se produce al este de la milla 60. Y en consecuencia, se produce íntegramente dentro de la zona económica exclusiva de nuestro país. Regresamos, recento de senta. Sandra, este es su tema. ¿Cómo lo vio? Mire, yo creo que hay varias cosas interesantes para compararlo con la reacción de Colombia frente al fallo y lo que sucedió en el caso de Colombia y Nicaragua. Una de ellas es que efectivamente la decisión de la corte en esta ocasión deja entrever menos fácilmente quién fue el ganador y quién fue el perdedor. A pesar de que los medios de comunicación insisten que Perú es el gran ganador de este asunto, Chile no es un gran perdedor tampoco, porque logró mantener algunas de las demandas que estaba haciendo. Y esto hace que para ambas partes, y especialmente para Chile, sea mucho más fácil asumir el costo político de acatar el fallo de la corte. Y esto, sumado, paulatinamente, pero digamos, no están cuestionando la decisión. La gente dijo que no estaba de acuerdo con algunas cosas, pero que estaban dispuestos a acatar gradualmente. Y esto, sumado al hecho de que no hay reelección, hace que el presidente Piñera no tenga que pagar un costo político demasiado grande por cuenta de haber perdido esos 22.500 kilómetros cuadrados. De celebrar el inicio cuando están leyendo y luego de darse cuenta de lo que está pasando. Y fíjense que lo primero que van a hacer los dos presidentes es juntarse ahora en una reunión en Cuba, en el foro de la CELAC, a repetir el tema. A eso voy, a eso voy. ¿No han manejado mejor? No. A ver, creo que el fallo absurdo que hubo con Colombia, que es absurdo desde muchos puntos de vista, sirvió mucho para que la Corte estudiara las cosas y se cuidara. Este es un fallo salomónico. El de Chile y Perú es un fallo absolutamente salomónico. Las tres pretensiones que tuvo Perú le fallaron. Una que era sobre un territorio que quería ejercer plena soberanía, le entregaron de 25 a 28.000 kilómetros. Perú, obviamente, están satisfechos. Chile está satisfecha en el sentido de que a partir del hito 1, la línea recta no se la cambiaron hasta la milla 80, que era lo... Y entonces defendió todo su territorio marítimo importante para la pesca. Y ellos, claro, que frente a un fallo salomónico, que tiene asidero jurídico y político, porque lo han manejado, vienen ahora a trabajar y se van a reunir sobre el tema de relación y político. Pero vuelvo y repito, el fallo de Colombia fue lo que permitió que hubiera este tipo de fallo. El de Colombia sigue siendo absurdo y la postura del presidente de Colombia es equívoca, oportunista. Él no quiere decir... Porque hay tres demandas y entonces él habla como si fuera una sola. Él habla del territorio que por no presentar una revisión que eventualmente hubiera servido, ha perdido Colombia. Ha perdido Colombia. Y de los otros dos, que son los de plataforma, este bien, lo del cumplimiento del fallo. Él está engañando al pueblo colombiano sobre el tema de Nicaragua. Le hago una pregunta a mi con todo y no, Nancy. ¿Qué superpotencias se acogen a el Tribunal de Naya? Todas las que pertenecen al sistema de Naciones Unidas. No, 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 porque hay quienes, no, no, Estados Unidos, no, Estados Unidos, pero todos están bajo la jurisprudencia de la forma. No, pero es que el presidente Santos cuando no... No, no, yo no estoy hablando de política nacional. No, pero yo sí puedo hablar porque puedo hablar de lo que sé. No, yo se estaba preguntando, estaba preguntando. Claro, pero yo le pongo... Se ha dicho algo muy interesante. Se está diciendo que el antecedente de Colombia... Sirvió para... Permitió que esto fuera a Salomón. Porque es que no puede seguir... ¿Así? Porque con Colombia se crea una cantidad de líos al afectar fronteras de terceros países tremendo. Pero además, los asesores del presidente y la canciller de Colombia dicen que no presentaron el recurso de revisión porque había muy pocas posibilidades de ganar. Eso es como si una madre dijera, me quitaron el hijo. Y tengo unas posibilidades, pero no las uso porque son muy pocas. No, pero no solamente no se lo leyeron, sino que dicen haber hablado con los asesores internacionales antes de la tesis. Pero termino. No me dejaron hablar en el Congreso, que había sido aprobado por el Senado, tú también. Había sido aprobado por el Senado explicar la tesis. No me llevaron a la Comisión de Relaciones Exteriores a explicar la tesis. No pude hablar con ninguno de los asesores cuando ya teníamos la tesis. Con ninguno. Esa es una pregunta que tendrá que contestar en esta campaña el presidente Sánchez. ¿Cómo le parece a usted que el pregunte Liera y Ollanta Humala, si han hablado, si han buscado resolver, si han hecho un montón de cosas? Aquí al parecer, con Nicaragua, nada. Digamos que el impacto de lo de Colombia fue que Chile y Perú, al ver lo que había pasado entre Colombia y Nicaragua, dijeron, no vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Segundo, el fallo de la Corte Internacional en el caso de Colombia, sin duda, cambió antecedentes jurisprudenciales, etc. Pero hay que reconocer que la situación de Colombia, es decir, el contexto geográfico que tuvo que examinar la Corte, era de una rara complejidad. Por los países vecinos, por San Andrés y Providencia, por los callos, es decir, esto era complicadísimo. Allí no hay esa complicación. Sí, claro, es distinto. Dijo algo inexacto, el profesor Cepeda dijo algo inexacto. ¿Qué dije inexacto? Usted dijo que habían decidido negociar. Intentaron negociar muchísimas veces. Los chilenos fueron. Claro, y fracasó en la negociación. Por eso van a la raya. A la raya, pero digamos, después del fallo... Ah, pero es que después del fallo le fueron a los dos. Es que después del fallo, le fueron a los dos. Es que después del fallo, le fueron a los dos. Es que esto, además la Corte no ficou coordinada, las tienen que fijar. Lo primero, yo también estoy de acuerdo con Noemí, que fue un fallo salomónico, que ellos dicen que a Catar, porque también, como lo decía el doctor Cepeda, una vez que había pasado lo de Colombia con Nicaragua, ellos los dos dijeron, bueno, nos puede pasar algo parecido, más bien vamos a transar, y de alguna forma eso fue lo que sucedió, porque por eso la cosa ha sido un poco más suave. Sí, pero también usted me tiene que acompañar en el sentido de que este tipo de tribunales no son acogidos por las superpotencias. Las superpotencias siempre se dan para el Consejo de Seguridad. Parece que este tribunal fuera para los países del tercer mundo, un tribunal de primera para los países de tercera, porque yo nunca he visto ni que Japón se someta a eso, ni en Estados Unidos. Pero y están cambiando la económica en América Latina. Por eso, por eso, y los tipos se han dedicado a hacer jueces para los países de tercera, porque nosotros somos del tercer mundo. Es que usted hace hablar de eso como si les hubieran impuesto la decisión de la Corte, nosotros mismos fuimos los que asistimos a la Corte buscando una decisión. Ya iba para ese tema, por eso, pero por eso, ellos también la superpotencia, usted lo dijo antes, también la buscan, pero no la terminan acogiendo el fallo. En todos los casos, eso no es una realidad. Superpotencia, Sandra Borda, superpotencia es superpotencia, no es de todos los casos. Son tres o cuatro y llegan a ocho ahora con los problemas que hay. Pareció mucho la definición de superpotencia, gracias. Ok, bueno, ok, ahorita que usted me la define. Aquí lo que pasó, para hacer la emulación de lo que pasó aquí con Colombia, aquí fue que desde, como usted lo dice, Sandra, del sentido de que uno acepta el fallo, no quiera si pensó con ese cuento fue Pastrana o no fue Guillermo Fernández, otro que nos metió en eso. Y otra vez una visión andina de ir a salvar una porción de tierra, porque aquí siempre nos vendieron que lo que estaba en peligro era San Andrés y nunca al mar. Y usted se bajó una vía en San Andrés, lo primero que le lloraba a la gente es, ojo que me van a quitar de lo que yo vivo, que es la pesca, ojo que es el mar. Y todo el mundo hablaba de que el problema es el mar, y otra vez una situación andina como la que... El presidente de Perú, Ollanta Omalia, veamos y escuchamos las declaraciones. Nuestros recursos y mejores esfuerzos, incluyendo los de nuestra política exterior, podrán encontrarse ahora en el gran objetivo nacional del desarrollo económico, con inclusión social, con el concurso de todos los peruanos y peruanas. El proceso que hoy culmina nos ha demostrado que esta unidad es posible en torno a importantes objetivos nacionales. Hoy podemos proclamar la victoria de la paz, que es la victoria de todos, que es la victoria del pueblo peruano. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Dice el presidente de Ollanta Omalia. Vamos a la confesión. Pero este salió como... Perdóneme, están tranquilos, perdóneme. Yo he hablado hoy con peruanos y chilenos porque le voy a hacer una confesión. Me estaban buscando si no salía bien el fallo para que asesorara, pero... De ambos, de ambos, ¿cuántos? No, no puedo decir más. Pero le voy a decir una cosa, el gobierno miente cuando dice el gobierno y la canciller y los asesores, cuando dicen que el fallo es cosa juzgada, cuando es falso. La corte mandó a la Comisión de Naciones Unidas de delimitación para la delimitación de plataforma extendida, no es cosa juzgada, dejó abierto, ahí está en el fallo. Es que no podemos engañar más a la gente, no podemos seguir engañando a los colombianos. ¿Manejaron mejor esta situación el gobierno? Bueno, porque es más, es más, es más, es más, es más, es más sencillo, es muy fácil. Aquí no había la complejidad. No, no, perdóneme. Lo que pasa es que no había los temas geopolíticos de por medio tan interesantes que hay. El tema, no, perdóneme, es que las aguas, las aguas, el contrato, que es lo que no miraron, el contrato subverticio, hecho antes del fallo, pero que además va a garantizar lo del canal de los chinos, parece ser que en República Dominicana van a ser el puerto más importante, igual al de Ucrania, que vean ustedes los líos que ha tenido, y Cuba se quedó sin la caja de Venezuela, y obviamente ahí están los chinos, y Estados Unidos no perdió el patio de atrás, como se está diciendo, sino como lo dicen los buenos analistas, es el patio de adelante lo que se... Sandra, déjenme sus conclusiones, se nos acabó el tiempo en menos de 40 segundos. Yo creo que definitivamente una de las razones por las cuales esto fue mucho más fácil de manejar para los chilenos, siendo ellos los que experimentaron la pérdida, era primero porque las dimensiones no eran iguales, y segundo, porque no hay reelección, es mucho más fácil. Sí, claro. Senador, ¿cuáles son sus conclusiones? En menos de 40 segundos. Sobre este tema, que yo creo que las dos partes se pusieron de acuerdo en lo que iba a suceder, creo que fue un fallo tras de cortina de que los gobiernos se pusieron de acuerdo en qué era lo que tenía que suceder con ese fallo, y ahí están las declaraciones de ellos, queda clarísimo que cada uno salió tranquilo como si hubiera ganado. Chile reserva explotación pesquera de 200 millones de dólares. Chile es la presencia. ¿Viven de eso? ¿Viven de eso? Hasta la 1.80, que es donde viene una expresión. Pero lo que quiero resaltar es que ese tribunal de la Haya yo creo que ya suena que la radiquen de aquí, porque eso que se va para África ya que está allá. Sandra. No, después de eso sin palabras. Sí, claro. Sí, para nada. Fernando Cepeda, como siempre, un verdadero placer. Muy complicado. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Sandra Burda. Gracias. A usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora, 8 pm, para seguir atentando a la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias.